Este día Culiacán se volvió una zona de guerra. ¿Puedo parar? No, mi amor. Aquí quédense. Aquí en el suelo. ¿Por qué en el suelo? ¿Por qué? ¿Ya se fueron? Vámonos. No, todavía sigue tirando balazos. Vámonos, hija. Súbete, súbete, rápido. Rápido. Rápido, mi amor. Rápido. Rápido. Eh, pues es que siguen escuchando balazos, ¿no? Súbete. No sé, mi amor. Agachense, sale. Páganse en el suelo. Aquí, aquí. Aquí los dos. Se los siento para adelante. Ya nos vamos, mi amor. Véjate. Cuidado. Espera, allá atrás está bien. ¿Anda, allá? Sí. Balaceras, bloqueos y quema de vehículos reportaron habitantes de Culiacán, Sinaloa, la tarde de este jueves debido a enfrentamientos entre presuntos integrantes del cártel de Sinaloa y fuerzas estatales y federales. Los enfrentamientos ocurrieron en inmediaciones de la Fiscalía General del Estado y se produjeron a causa de un operativo policial por capturar a dos hijos de Joaquín el Chapo Guzmán Loera, Ovidio Guzmán López e Iván Archibaldo Guzmán Salazar. Hasta las 19 horas de este jueves, la única detención confirmada por fuentes de la Policía Federal es la de Ovidio Guzmán López. A través de redes sociales, habitantes de Culiacán y periodistas compartieron videos y fotografías que mostraban a hombres disparando armas largas en la calle y bloqueando el paso en avenidas. También se observan policías estatales y elementos militares recorriendo las calles. En algunos videos se ven al menos tres personas muertas. Las calles de la Alacama y un centro de la Lucía Federal es un grupo de escondidas que se defiende en el momento con la ciudad. En el primer comunicado emitido sobre los violentos enfrentamientos en Culiacán, el gobierno de Sinaloa llamó a la población a mantener la calma y aseguró que los tres órdenes de gobierno trabajan para reestablecer el orden y la tranquilidad. El llamado a la población en estos momentos es a mantener la calma, a no salir a las calles y a estar muy pendientes de avisos oficiales sobre la evolución de estos acontecimientos. Autoridades estatales confirmaron la fuga de varios reos del Centro Penitenciario de Aguaruto, un penal estatal ubicado a unos 30 minutos de Culiacán en automóvil. Horas después, el Gabinete de Seguridad emitió un mensaje sobre estos hechos. Nos encontramos aquí reunidos los integrantes del Gabinete de Seguridad, el General Sandoval, titular de Sedena, el Almirante Ojeda, titular de Marina, el Comandante Ucio, titular de la Guardia Nacional, el General Audomaro Martínez, titular del Centro Nacional de Inteligencia y un servidor titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, para informarles que el día de hoy, a las 15.30 horas, una patrulla integrada por 30 elementos de la Guardia Nacional y Sedena, se encontraba realizando un patrullaje de rutina en el fraccionamiento Tres Ríos de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, cuando fueron agredidos desde una vivienda. El personal de la patrulla repelió la agresión y tomó control de la vivienda, localizando en su interior a cuatro ocupantes. Durante dicha acción, se identificó a uno de ellos como Ovidio Guzmán López. Lo anterior generó que varios grupos de la delincuencia organizada rodearan la vivienda con una fuerza mayor a la de la patrulla. Asimismo, otros grupos realizaron acciones violentas en contra de la ciudadanía en diversos puntos de la ciudad, generando una situación de pánico. Con el propósito de salvaguardar el bien superior de la integridad y tranquilidad de la ciudad, de la sociedad culiacanense, los funcionarios del Gabinete de Seguridad acordamos suspender dichas acciones. Igualmente, tomamos la decisión de trasladarnos a la ciudad de Culiacán para conducir personalmente las acciones correspondientes. El gobierno ratifica su compromiso de continuar su lucha contra la criminalidad hasta alcanzar la paz y la seguridad de todos los mexicanos. Muchas gracias por su atención. Un par de horas después del mensaje del Gabinete de Seguridad, comenzaron las especulaciones y había sido liberado el hijo del Chapo. Medios nacionales afirmaron que Ovidio Guzmán fue hallado, pero fue liberado para resguardar a la ciudadanía ante acciones del crimen. Ante el cerco que establecieron los grupos células del cártel de Sinaloa en contra de la patrulla integrada por elementos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, que lo habían detenido, se decidió que al verse superados en número, se tomó la decisión de retirarse de la casa sin Guzmán para tratar de evitar más violencia en la zona y preservar la vida del personal y recuperar la calma en la ciudad. Asimismo, se han circulado versiones que señalan que Ovidio Guzmán fue disfrazado y subido a una camioneta para que integrantes del cártel de Sinaloa se lo llevaran de la zona. Con estas acciones, también se buscó contener que los vehículos que supuestamente bajaban de distintos puntos de identidad con hombres armados no llegaran a Culiacán. Gracias. 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 Gracias.